Bien compañeras, el tema de ahora es distribución de muestras. Tenemos nosotros estimadores estadísticos como los parámetros. Estos son la media poblacional, la varianza poblacional y la diversión estándar poblacional. Se usan para describir una población. Bien, tenemos este otro estimador estadísticos, que es la media muestral, la varianza muestral y la diversión estándar muestral. Se usan para describir una muestra y para hacer inferencia respecto a los parámetros correspondientes, o sea, estos que tenemos aquí. Bien, las inferencias son estimación puntual o por intervalo. Y prueba de hipótesis. En una población, nosotros podemos obtener muestras, la muestra M1, M2, M3, etc. Es un conjunto de muestras M, dado por M1, M2, M3, hasta un tamaño de muestras M, M. Una variable aleatoria X media de la muestra M1 es igual a la variable X media Y. Y la probabilidad de la variable X media Y es igual a la probabilidad de X media Y. Bien, distribución de medias muestrales. Método teórico para una población N, finita y pequeña. Se elige el tamaño de la muestra N, donde 2 es igual o menor que N o igual o menor que N mayúscula. B. Se establecen todas las muestras de tamaño N y se calculan sus medias X barra y sus probabilidades teóricas correspondientes. C. Se tabulan y grafican los valores del estadístico X barra sobre sus probabilidades correspondientes. Ejemplo. C. Se tienen 5 agentes de ventas en una distribuidora de automóviles. A continuación se enlistan los 5 agentes y el número de automóviles que vendieron el mes pasado. C. Entonces aquí tenemos los automóviles vendidos. Pedro vende 2, Fernando 3, Antonio 6, César 8 y Rogelio 9. C. Entonces metemos estos vendedores en una urna y les asignamos el número correspondiente a los automóviles que vendieron. C. El 2, el 3, el 6, el 8 y el 9. C. Entonces aquí tenemos una población dada por 2, 3, 6, 8 y 9. C. La probabilidad que tenemos nosotros para sacar uno de estos vendedores de la urna es de un quinto. Y la media pues será 2 más 3 más 6 más 8 más 9 entre 5 es 5.6. La varianza de esa población será 7.44 haciendo el cálculo correspondiente. Y la desviación estándar es 2.728 sacando raíz cuadrada obviamente a la varianza de esa población. C. Graficando en este eje horizontal ponemos a X barra y en esta es la probabilidad de X barra. C. Entonces ponemos aquí los automóviles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. De manera que el vendedor que vendió 2 automóviles tiene una probabilidad de 2 décimos porque es un quinto. El que vendió 3 tiene una probabilidad de salir de esta ánfora de 2 décimos. Lo mismo el que vendió 6 es la misma probabilidad de obtenerlo de aquí. Lo mismo el que vendió 8 y el que vendió 9. Entonces aquí están los puntos que nos indican la probabilidad de 2 décimos para cada uno de estos vendedores. Entonces esta sería la distribución de probabilidad de la población de origen. Pues eso sería todo. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.